Sentirte así, siempre así Que bonito mi amor todo tu ser Si tu seras Si te he bonito seguir a poder volar Y a tu lado ponerte yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Y a mi cuerpo no para retornar Y tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se guardará Sabor Oye, ¿qué tal traen excitazos? Gracias, gracias por el canal de esta canción Que bonito Que bonito tu pelo Bonito ¿Verdad? Se viene, se viene El elenco cultural Bascari Buenas danzas a los chuchos Se viene, prepárense Ahora que nos esperen Ok Sabor Para todos nuestros grandes amigos Toda la gente que siga disfrutando Siga venando Siga gozando En esa gran tremenda presentación En este gran tremendo cielo Por su paso Que le presentamos para todos y todos Y ustedes Toda la gran hermosa gente de Cajamarca Celebrando el séptimo concurso internacional de pintura Maribur Te va Galvarado Con gran cariño para ustedes Para ti Cajamarca Disfrutamos, bailamos, gozamos Aquí en esa gran hermosa plaza mayor Con cariño Disfrútalo Para los amigos Un saludo muy bien para toda la gente Imagen institucional De igual manera Vamos a compartir esa gran tremenda canción Que suena Para toda la gente Esa rosa Que sonido Triller, 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 triller Disfrutamos esa canción Pero no llores Porque las hembras no lloran O no O cuantas mujeres lloran por humor Ninguna, ¿no? Nada, nada Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me flore Por tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpa Tú fuiste la culpable Que este amor Te hacía mal Fuiste que te destruyó toda mi vida Fuiste que lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y no pide perdón Y me dejaste sola Y me dejaste sola y sinceridad Por ti no pide perdón Te dejo ahora Y no pide perdón Te dejo ahora Por ti no me llore Porque un hombre no llora Y no pide perdón ¿Puedes saber dónde están las mujeres que no lloran? No sufren por un abrazo, ¿eh? Ay, ay, todas, todas, todas son llorones. Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a besarte, voy a besarte, te besaré Por favor no me implore, por su nombre no llora Y no pides perdón, y no pides perdón Tú fuiste la culpa a la que este amor te haga mal Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mal Y me dejaste por ti sin salida Te dejo ahora, por favor no me implore Por su nombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por su nombre no llora Tú fuiste la culpa a la que este amor te haga mal Fuiste quien destruyó toda mi vida Salud, salud Salud, salud Fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala Y me dejaste por ti sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera Tu nombre no llora, mi maleta está afuera Vamos a darle pase, repitiendo a ver si nos Orden a los amigos, organizadores ¿Sí? A ver, coordinamos ¿Listo? Ok Vamos A darle pase Listecito, mi compadre loquito, gracias Gracias a la gente, el sonido thriller El elenco cultural Pacari Con la danza Los Chunchos Vamos a brindar fuerte esos aplausos Por favor, aquí está el elenco cultural Pacari Para ustedes Con la danza Los Chunchos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos para Cecita Arcotrina. Un abrazo. ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Tiene una salsa? ¡Qué rica salsa que nos gozamos los bailamos! Nos disfrutamos, por supuesto! Con todos los grandes amigos, toda la gran hermosa gente de Cajamarca que están compartiendo esa gran, tremenda noche inigualable. La gente que está de frío, por favor, los invitamos a mover el cuerpito, a disfrutar, a ponernos a bailar. Cada uno de los invitamos musicales que tenemos en esta noche compartiendo para todos y cada uno de ustedes. Para todos los amigos, la gente de diferentes provincias, de nuestra querida y hermosa región de Cajamarca. Y, por supuesto, y que salen los saludos para todos los amigos, la gente del gobierno regional, con mucho cariño. Están celebrando el séptimo concurso internacional de pintura Mario Urteaga Alvarado Bagate. Ahí está, un saludo muy especial para todos los amigos. Entonces, toda la gente del gobierno regional de Cajamarca, por supuesto, con mucho cariño. Para todos los amigos, la gente de Cajabamba, hay amigos cajamaminos el día de hoy o no. Saludos muy especial para toda la gente. Ah, al fondo. Saludos muy especial para toda la gente de Cajabamba. Para los amigos, la gente de San Marcos. Hay gente de San Marquina. Donde está los amigos, la gente de San Marcos. Por ahí ya está, por ahí ya está, ¿no? Saludos para los amigos, para toda la gran y hermosa gente de Celendín. La gente de Celendín, arriba Celendín. Los amigos de Cajabamba, Marca. La gente de Chota, Jaén, Cuterbo. Y todos los amigos de diferentes provincias. El jefe, el maestro, el mercotrino. Y la gente de Sonido Thriller. Vamos a compartir. A disfrutar. Y en las Cachuitas Cajamartinas. ¡Claro! La madre de todas. La música Cajamartina. La que adena corazones. Porque somos la máxima expresión. Y en nuestra música Cajamartina. Aquí está. Los hermanos Sánchez. Y quiero ver las formas arriba. La gente de Cajamartina. A ver. La gente que quiere a su pueblo. La gente que ama nuestra música. Porque primero lo nuestro. Señoras y señores. Y luego el resto. ¿Dónde está la gente de Cajamarca? A ver. Arriba las manos. La gente de Cajamarca. Vamos. Vamos. Llorarán tus ojitos. Llorarán tus ojitos. Llorarán tus ojitos. Llegarán 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 tus ojitos. Como dos luceros, brillan tus ojitos, ya no hay estrenitas, se esconde en tu vida Como dos luceros, brillan tus ojitos, ya no hay estrenitas, se esconde en tu vida Sabes que mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me hace parecer Sabes que mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me hace parecer Con ti iré a buscarte para ser tu dueño, juntos viviremos en el mismo sueño Con ti iré a buscarte para ser tu dueño, juntos viviremos en el mismo sueño Y para botar el frío, nuestras casitas cajamarquinas ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Gózalo! ¡Arriba Cajamarca! Quiero ver con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y que suene, y que suene, y que suene la palguita ¡Eso! 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 ¡Adiós a los hermanos X3! ¡Epa! Así, así, así se goza, porque somos cajamarquinos Con tu hermosura, con tu sueño, con tu hermosura Y tus pelos tan hermosos, y tus pelos tan hermosos ¡Los también! No quisiera recordarlos, no quisiera recordarlos Que me siento muy penoso, que me siento muy penoso Y tu pollerita llena de colores Bailará con ventas en muchos lugares ¡San Mateo! Y tu pollerita llena de colores Bailará con ventas en muchos lugares Sabes que mi sueño es volver a ver Pero la distancia me hace padecer Sabes que mi sueño es volver a ver Pero la distancia me hace padecer Con tu vida buscarte para ser tu dueño Juntos viviremos en el mismo sueño Con tu vida buscarte para ser tu dueño Juntos viviremos en el mismo sueño Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas Que suene, que suene Que suene esas palmitas cajamarra Eso Zapatón, 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 zapatón Con ganas, con ganas Que rico se mueve Se baila y se monza Con los hermanos Sánchez, 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 Sánchez A ver, quiero ver cuántos cajamarquinos hay el día de hoy A ver, cuánta gente quiera su cajamarca A ver, cuánta gente se identifica con la música de lo nuestro A ver, arriba las manos, arriba las manos Y que se les apalmas con las manos arriba Y que se les apalma, palma, palma, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Vamos a seguir bailando y a seguir gozando Aquí está la música con el asilo de los hermanos Sánchez Para ti, todo gran cariño Y todos los amigos de aquí del gobierno regional Celebrando, celebrando, por supuesto El séquimo concurso internacional de pintura Sal, 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 sal Sal, 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 sal En la sombra del Capulí En la sombra del Capulí Una carta yo escribí Una carta yo escribí Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo escribí Que contigo yo escribí Vino un fuerza a la cantar Vino un fuerza a la cantar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Me inspira en su triste canto Me inspira en su triste canto No dejen ni desgazar No dejen ni desgazar Parece que la gente se ha cansado Parece que ya nos vamos Nos vamos ya Nos vamos, nos vamos El sol se sintió mi pena Y el sol se sintió mi pena Se juntó con mi pena Se juntó con mi pena También él estaba solo También él estaba solo Todo el puro consolar Todo el puro consolar Eso, 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 eso La gente se está guardando para el martes Para el triunfo del Perú, papá Dos, dos, cuatro ¡Saltando, sentando, sentando, sentando! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Casamarca Arriba Casamarca Arriba, arriba Casamarca Y todo el Perú Todo el Perú Pasalo Los borrones que tú veas, los borrones que tú veas Me lo debes perdonar, me lo debes perdonar Son las lágrimas de mis ojos, son las lágrimas de mis ojos Que tanto hiciste llorar, que tanto hiciste llorar ¡Eso! Una vueltasita, y otra vueltasita Una vueltasita, y otra vueltasita Buenita, 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 con elegancia Ya aquí te estaré esperando, ya aquí te estaré esperando Junto a nuestro Capulín, junto a nuestro Capulín No dejes secar sus ramas, no dejes secar sus ramas Oh, con él yo muero aquí, oh, con él yo muero aquí ¡Oye, Elisón! ¡Sí! Capulín, Capulín, contín la dulce y pequeña Bajo la sombra de tu ramas, yo la restaba mi dueña Capulín, ay, Capulín, contín la dulce y pequeña Bajo la sombra de tu ramas, yo la restaba mi dueña ¡Y aquí está la elegancia! ¡Aquí está, baila y goza! ¡Gosela, gozela, 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 Cajamarca! Capulín, Capulín, contín la dulce y pequeña Bajo la sombra de tu ramas, yo la restaba mi dueña Capulín, ay, Capulín, contín la dulce y pequeña Bajo la sombra de tu ramas, yo la restaba mi dueña ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Enrico! ¡Anisú, vamos, Anisú, Anisú! ¡Hermano Sánchez! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud! Oye, quiero hacer sencillo, un saludo muy especial para Anisú Nuestra bailarina Por supuesto, que nos acompañe en diferentes presentaciones Nuestra queridísima Anisú Vamos a brindar fuerte los aplausos Está lindo, Cajamarquino, chicos, eh Brindemos los aplausos, por favor, sí o no Gracias Muy amable, gracias Pero si viene a Grupo 5 Otros grupos, aplauden Uy, se alocan, se desesperan Primero lo nuestro, señores Y luego el resto, ¿sí o no? Primero hay que querer lo nuestro Identifiquémonos Primero con lo nuestro, luego lo que venga Muchachos, así que Vamos a brindar entonces Lo mejor para nuestros Grandes amigos, un saludo muy especial para toda la gente Sonido Thriller, ahí está Volando, si es la ecualización Respectiva, para que Esta presentación salga súper magnífica Ahí está mi compañero, ahí loquito La familia Cotrina, ahí está Solo grande por 6, la gente De la Corporación Thriller Ok, ¿listo? Vamos a continuar entonces Convertiendo grandes éxitos Por supuesto, para todos nuestros amigos A toda la gran y hermosa gente de Cajamarca Entonces, ok, música variadita Música para todos los gustos Así que les invitamos A todo el público a salir al centro De la pista de baile En esa gran y hermosa plaza mayor Para compartir Grandes éxitos Que suena Con el estilo de los hermanos Sánchez ¡Eso! Nada que los hermanos Aquí están los hermanos Sánchez Señoras y señores Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te digo adiós? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya las quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Y las paredes Arriba a toda la gente de Sanos en la Comarca Que rico Con sabor Y canta Hermano Sánchez Y para mi amor Sandra Yudit En la casita Con hija Cántalo, cántalo Para qué me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y nunca 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 Había tomado Y menos Por un amor ¿Cómo hice? Por un amor ¿Cómo hice? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Y por ti también, mi amor Por eso tomo demasiado Aquí está El solano Sánchez Enador del Chino Freilán Para todos los amigos Soy la gente enamorada Así como el que está grabando ¡Chachachá! ¡Adiós! ¿Por qué me haces llorar? ¿Y por qué me haces sufrir? Oye, mi amor ¿Qué tal canción? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, chicos Ya poquito a poquito Están entrando en ambiente Y poquito a poquito También ya nos estamos yendo ¡Uy, Diosito! Ok Para nuestros grandes amigos Un saludo muy especial Por ahí nos encargan de saludar Para toda la gente turista Un saludo grande Para toda la gente De frente a puntos De nuestro querido y hermoso Perú Y por supuesto Y por supuesto Para toda la gente del extranjero ¿Hay gente colombiana por acá o no? ¿Hay gente de Colombia o no? Lo sentimos, muchachos Pero el martes Van a perder ¿Sí o no? El martes Van a quedar fuera del mundial Porque va a clasificar ¿Quiénes? ¡Muchachos! ¿Quién? ¡Perú campeón! Y por la selección peruana ¡Hijí! 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 Con euforia, chicos El día martes De toda manera Somos Perú, chicos Fuertes los aplausos Para nuestra selección Brineo los aplausos Con fuerza Con fuerza Es euforia, chicos Porque creemos, creemos Claro No importa Un bolacero Pero la cosa es ganar ¿Sí o no? Lo importante es ganar Por ahí ya están apostando Ya las apuestas Corre, corre ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana Gulisito? 2-1 Goles de Cuevita y Flores Uno de Cueva ¿Y el otro? De Guerrero Bueno, por ahí están corriendo Las apuestas Por su vez Otro de Flores De Lorejita y Flores Ok Listo Otro de Galese Lo que iba a decir Lo que iba a decir ¡Listo! Vamos a seguir entonces Con la música Aquí están La gente Para bailar y gozar Este es el fruto final De nuestro amor El final Del amor Que nos subimos Tú y yo Ey mujer Vamos a gozar Con las manos arriba Con las palmas que suene Ey, ey Con las manos arriba Ey, ey Arriba, arriba Caja barca Eso Ya no llores Mi amor Mi amor Te lo pido por favor Cómo duele Cómo duele Cómo duele El final De este amor Cómo duele El final De este amor Duele Harto duele Duele Harto duele Harto duele Harto duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele El final El final De este amor Cómo duele El final De este amor Estoy triste Cómo duele Cómo duele Cómo duele El final De este amor Cómo duele El final De este amor Con cariño Para toda la gente De este amor El final De los cajamarquinos Y no ser Saúl Seguimos bailando Seguimos gozando Para toda la gente Para todos los grandes amigos La gente de Chiclario Nos esperamos saludar Para ustedes chicos Ahí están La gente de Sabonosa La gente de Chiclario Arriba Chiclario Capitán en Amistad Y de la eterna primavera Los amigos de Trujillo Arriba Trujillo Y dónde está La gente de Cajamarca A ver Quiero a ver La gente más eufórica La gente de Cajamarca Cajamarca Entonces sería La gente más chupada De Cajamarca Bueno la gente de Piura Saludos Muy bien Cuánta soledad Hay dentro de mí Sé que no estás Ya no soy feliz Cuánta tristeza La que no siento El sufrimiento Que llevo dentro Ella se fue Ella se fue Desde mayo Cuánto lo sé Y me dejo Ella se fue Desde mayo Cuánto lo sé Y me dejo Volverás 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 Llegarás al nido que dejás atrás. Así es un sombrito bueno, suavecito, así, así, así me gusta a mí, así, 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 redomito David. Con sabrosura. Marrea de la gente, ahora es en Cajabamba, y la gloria Bamba de Bolívar, Cajabamba. Cuánta soledad hay dentro de mí, de que no estás, ya no soy feliz. Cuánta tristeza, la que yo siento, del sufrimiento que llevo dentro. Ella se fue, ella se marchó, cuando lo sé y me dejó. Ella se fue, ella se marchó, cuando lo sé y me dejó. Volverás, 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 volverás. Me siento que tú volverás, al nido que dejaste atrás. Me siento que tú volverás, al nido que dejaste atrás. Me siento que tú volverás, al nido que dejaste atrás. Me siento que tú volverás, al nido que dejaste atrás. ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, qué rico! Ahí están, para todos nuestros amigos, qué lindo, qué lindo. Disfrutando de esta gran grasa fiesta inigualable. Por supuesto, ha realizado por los Enanos Sánchez, celebrando el séptimo concurso internacional de pintura, Mario Urtiaga Alvarado. Un saludo especial, ahí están tomando lonchecito. Un saludo para los amigos, loncheros, ahí está. Compartiendo esa gran grasa noche. Los amigos, la gente que está brindando y está disfrutando. Por ahí están con el rico vinito, también de igual manera. Un saludo muy afectuoso para todos y cada uno de ustedes. A toda la gran y hermosa familia que se ha dado cita. Por supuesto, a esa hermosa Plaza Mayor, Plaza de Armas de Cajamarca, van a compartir, espectar lo mejor de la música. Esta gran presentación, con el estilo de los hermanos Sánchez San Pedranos de todo corazón. A toda Pema, por supuesto, a un saludo muy especial. Para todos los amigos de diferentes barrios de Cajamarca, a ver, quiero ver, ¿dónde está la gente del barrio San Sebastián? Hay gente del barrio San Sebastián, para Chichis, para Pan, ahí está, por ahí. Un saludo muy especial para toda la gente del barrio San Sebastián. La gente de Chontapaccha. Gente de Chontapaccha, hermano. Antigual del amor. La gente de... El barrio San José de los Valientes. Y creo que acá hay mayoría, mayoría gana, ¿no? Claro. ¿Dónde está la gente del barrio San Pedro? ¿Y los demás de dónde son? Saludos para los amigos de la gente del barrio San Telena, con mucho cariño. Ahí está. Se nota, mi hermano. Saludos para la gente de San Telena, la gente de Lezanco. De igual manera, para todos los amigos de la gente de diferentes barrios de nuestro querido y hermoso Cajamarca, por supuesto, que están compartiendo esta noche. Vamos a seguir, entonces, con esta gran exclusiva presentación para todo el público. Todas las grandes y hermosas gentes de Cajamarca. Suena cuando vos se vienes, señora Broquito, para todo el Perú. ¡Eso! 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 Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar, se olvidará para siempre de tu amor. Por tu amor, nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir. Desde hoy voy a bailar, la suya vida que tengo voy a gozar. Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar, unas copitas para olvidarme de tu amor. ¡Ay, amor! ¡Qué dolor de vivir sufriendo y llorando! ¡Pero eso se acabó! ¡La vida sigue! ¡Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar, se olvidará para siempre de tu amor. Por tu amor, nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir. Desde hoy voy a bailar, la suya vida que tengo voy a gozar. Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar, unas copitas para olvidarme de tu amor. ¡Y a gozar el rico necroide! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Cajamarca! ¡A eso! ¡Así, así! ¡Disfrútalo! ¡Dáilalo! ¡Con el estilo original de los hermanos Sánchez! ¡Y para todas las mentirosas! ¡Ajá! ¡Como tú comprenderás! ¡Para que está el pasado! ¡Eso! Eres mentirosa, ¿por qué me engañaste? Eres mentirosa, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¡Increto es tu amor! ¡Como me engañabas! ¡Nunca me quisiste! ¡Te di mi cariño! ¡Te comprometiste! ¡Ahora tú me dices! ¡Que no me conoces! ¡Quinta, tú eres! ¡Que más me arrojó! ¡De haberme adorado! ¡Ya me has olvidado! ¡Quinta, tu es tu amor! ¡Ahora tú me dices! ¡Que no me conoces! ¡Quinta, tú eres! ¡Qué más me arrojó! ¡Que más me arrojó! ¡Que más me arrojó! ¡Que más me arrojó! ¡Que más me arrojó! ¡Quinta, tu es tu amor! ¡Uy, uy, uy! ¡Sabor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hermano Sanchoe! ¡Cocarrillo! ¡Egua! ¡Caero como estamos! Para todos nuestros grandes amigos, la gente hermosa de Cajamarca Parece que están cansados, no quieren divertirse Parece que ya nos vamos en esta noche Nos vamos agradeciendo O nos quedamos todavía Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Seguimos bailando Y seguimos gozando Y seguimos bailando Y seguimos gozando ¡Aquí o sea! ¡Suena! ¡Otro gran torneo exitoso! ¡Para ti! ¡Gózalo! ¡Eso es tu pedido musical, Walter! ¡Gracias, gracias! ¡Vas más arriba! Vanna arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Tapamorca! ¡Eso! ¡Y llegó! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Por el camino largo de un riemelito Viene volando un pájaro amarillo Por el camino largo de un riachero Viene volando un pájaro amarillo Y va, y va, en su piquito el primer besito que me dice que te perdue la llanura Y va, y va, en su piquito el primer besito que me dice que te perdue la llanura Viene volando y va, acaso, porque tiene el pibro apretado Un pajarillo descalado, y anda ese beso robó Viene volando y va, acaso, porque tiene el pibro apretado Un pajarillo descalado, y anda ese beso robó ¡Oye! ¡Eh! ¿Y que vio en el pájaro? ¿Qué dolor de pájaro te puso mi querido Walter? ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡El pintadito, el pintadito! ¿Desno? ¿O el colorado? ¡El coloradito! De huachaco, pecho colorado Pero por el cuerpo tuyo Aparece a tu cuerpo Bien gordito, bien gordito Ay gordito me gusta Con bastante buche, con bastante buche Y como dice Buena cuerpo de buche ¿Otra vez? Ey, 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 ey Por el camino largo de un riachero Y pasate a pasar Viene volando un pájaro amarillo Por el camino largo de un riachero Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva En su peguito En mi pelecito Que me dice Que se pierdo en la llanura Lleva, lleva En su peguito En mi pelecito Que me dice Que se pierdo en la llanura Con su volante va a gastar Porque tiene el vivo apretado Con su pajarillo descarga Cuenta ese beso robó Paso volando y va a gastar Porque tiene el vivo apretado Con su pajarillo descarga Cuenta ese beso robó Cuenta ese beso robó Con su pajarillo descarga Cuenta ese beso robó Y otra vez Y otra vez Hoy es Francis Hoy es Fruilán Henry Willy Medina Arturo Marín Y gay Los hermanos Sánchez Gay También Todos Gay Y otra vez Tampoco Acababa Que se pierden Y otra vez Que se pierdo En mi pelea En mi pelea para todos nuestros amigos, la gente que sigue divirtiéndose por supuesto, un saludo muy bien, un saludo para toda la gente del gobierno regional de Cajamarca seguimos siendo agarricido por supuesto, regresando el gran séptimo concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado Bagate 1893 1969 69 ok, ahí estamos, un saludo especial para todos los grandes amigos organizadores por supuesto, de esta gran y hermosa fiesta, un saludo grande para usted y para todos los amigos concursantes también, de igual manera, con mucho cariño vale la pena que llueva sí o no, don Elfercito champú nomás, champú, champú, al toque un saludo para los amigos de la gente del sonido thriller con mucho cariño por usted ahí está la gente, thriller thriller el mejor sonido de la región Cajamarca por supuesto, y en aburlación ahí está mi compadre coloreado saludo para el colorado el hombre es loco, loco, loco ella lo quita yo lo coloco saludo para mi loquito ahí está en la moración para que eso salga de lo mejor en esta gran presentación por supuesto listo ok listo bien listo damos el paso entonces a nuestro maestro de ceremonia por favor sí vamos adelante una pequeña pausa comercial y regresamos en el octavo concurso o sea en la otra vamos adelante el sonido por favor y regresamos y regresamos y regresamos a nuestro maestro Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. En breves instantes vamos a empezar la ceremonia de premiación. Del séptimo concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado, Cajamarca 2017. Un evento organizado por el Gobierno Regional de Cajamarca, en coordinación con la Escuela de Arte de Cajamarca, Mario Urtiaga Alvarado y la Asociación de Artistas Integrados. No se lo pierdan. En breves momentos iniciaremos entonces, tenemos ya la lista que será revelada en breves instantes. Enviando un saludo especial a nuestra audiencia que nos sigue a través de los canales oficiales del Gobierno Regional. Una transmisión en directo, a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación que están cubriendo ya, desde tempranas horas, este evento que concita la atención de artistas nacionales e internacionales. En esta bella tierra de Cajamarca que los recibe con mucho amor, con mucho aprecio, en una séptima edición del concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado, Cajamarca 2017. En esta oportunidad tengo homenaje a Juan del Carmen Villanueva Rodríguez, más conocido como Bagate. Un artista de polendas, con más de 1500 obras que están distribuidas en varias partes del mundo. Bueno, señoras y señores, en breves momentos estaremos iniciando, en breves momentos estaremos iniciando la ceremonia de premiación. A ver, tenemos ya las llaves, llamamos a Moisés Ramos. Está aquí la señorita que ha encontrado las llaves. Muchas gracias. Señor Moisés, aquí está por la parte derecha. Muchas gracias, aquí está la señorita que encontró las llaves. Gracias. Un saludo especial a la gente de Arequipa que visita en esta oportunidad la tierra del cumbe Cajamarca. Nuestro saludo cordial también para los artistas que vienen de el Cusco, de Trujillo, de Piura, de Lambayeque, de Ayacucho, de Lima, de todas las partes de nuestro país. De varios países de nuestra Latinoamérica unida en el arte, unida a través de la pintura. Un reencuentro con nuestro patrimonio histórico cultural de Cajamarca. Séptima edición del concurso internacional Mario Urtiaga Alvarado, Cajamarca 2017. Señoras y señores, me indican que en breves momentos iniciamos la transmisión en vivo y en directo a través de los canales oficiales del gobierno regional. En una noche especial. Este en realidad ha sido un fin de semana donde las familias han tenido la oportunidad de poder acercarse un poco más al arte. La posibilidad también de visualizar la creación artística de cientos de artistas de varias partes que visitan nuestra región. En breves instantes iniciaremos entonces ya la premiación en las diversas modalidades. Recordando que en esta oportunidad se está incorporando el concurso de fotografía. Puesto que Bagate, la persona que es homenajeada este año, no solo fue un gran escultor, no solo fue un gran pintor, sino también fue un excelente fotógrafo. De manera que es meritorio el homenaje a un personaje cajamarquino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En breves momentos, iniciamos la ceremonia de premiación a los ganadores del concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado Cajamarca 2017. En esta oportunidad tengo homenaje al maestro Juan del Carmen Villanueva, más conocido como Bagate. Una noche de reconocimiento al arte nacional e internacional que permite no solo la posibilidad de reencuentro con nuestro patrimonio histórico, sino el fortalecimiento de las relaciones entre artistas, entre los diversos estamentos también del Estado, gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales. La participación de las instituciones públicas y privadas, las asociaciones de artistas y el público en general que nos honra con su presencia a pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias del tiempo, están aquí porque saben la importancia del arte y de la cultura para nuestra región y el país. Todo va quedando listo ya para iniciar esa noche especial. ¡Gracias! 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 El gobierno regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, TIRCE-TUR, en coordinación con la Escuela de Arte Mario Urtiaga Albrado y la Asociación de Artistas Integrados de Cajamarca, agradece en esta oportunidad a las siguientes instituciones y firmas que están haciendo posible también la realización de este concurso. Pro-Región. El agradecimiento a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, la Municipalidad Distrital de Jesús, la Municipalidad Distrital de Catilluc, en la provincia de San Miguel. Las gracias también a la Municipalidad Provincial de Celendín. Señoras y señores, Señoras y señores, vamos a hacer la invitación oficial para que nuestras autoridades, iniciando por el Gobernador de la Región Cajamarca, señor Hilario Porfirio Medina Vásquez, nos acompañe en el estrado oficial a fin de poder empezar con este acto protocolar en el marco del séptimo concurso internacional de pintura Mario Urteaga Alvarado Cajamarca, 2017. Agradeciendo también la presencia del jurado calificador, tanto de pintura como de fotografía. Nos honra con su presencia y es una gran alegría para nuestra Cajamarca. Invitamos al señor William Goicochea Medina, representante de la Asociación de Artistas Integrados de Cajamarca. Al señor Daniel Cotrina Rohe, representante de la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado. A Teiber Calva Guerrero, fundador y promotor del concurso internacional de pintura. Fuerte aplauso, por favor, para el Gobernador Regional de Cajamarca, señor Porfirio Medina Vásquez. Hacemos el llamado al señor Iván Mena Alberca, gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Cajamarca. Al arquitecta Carla Díaz García, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca. Fiorella Rodríguez Espinosa, coordinadora general del séptimo concurso. Al señor Hugo Blas Leiva, director del Centro Penitenciario de Cajamarca, INPE. La invitación también para que nos acompañe en el estrado oficial, el ingeniero César Plasencia Fernández, alcalde del Distrito de Jesús. Lo propio hacemos con Nora Ugaz Montenegro, directora de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Al señor Máximo León Guevara, consejero regional por la provincia de Cutervo. Señoras y señores, en breves momentos estaremos dando inicio al acto protocolar de premiación en el marco del séptimo concurso internacional de pintura. tenemos el honor de resaltar también esta noche, la figura de Marina García Burgos, jurado calificador de fotografía. Un aplauso para Marina, por favor, y muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Resaltamos también la presencia de Paul Vallejo Coral, jurado calificador de fotografía de nuestro país. Y por supuesto, desde Francia, la presencia de François Canard, jurado calificador también de fotografía. un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. En cuanto a los integrantes del jurado de pintura, nuestro saludo y nuestro agradecimiento a Larisa Marangoni Bertini, del Ecuador. Gracias por su presencia aquí en Perú. A Arnoldo Carvajal Leterier, desde Chile. Alberto Quintanilla del Mar, nuestro amigo, señor Quintanilla, paisano nuestro, peruano. Gracias por estar aquí en nuestra Cajamarca. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para las autoridades, por favor, sírvanse a ponerse de pie. Señor Gobernador, estimados funcionarios del Gobierno Regional, les pedimos, por favor, ponerse de pie para recibir el aplauso del respetable público que nos acompaña esta noche, agradeciendo la presencia de los medios de comunicación. Tomen asiento, por favor. Vamos a iniciar, señoras y señores, la ceremonia de premiación en el marco del séptimo concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado, Cajamarca 2017. En ese sentido, teniendo ya la presencia de nuestras autoridades, funcionarios, de las distintas instituciones que están organizando el evento, el jurado calificador y la presencia de los artistas también que nos honran con su presencia de distintas partes de nuestro país y del mundo, vamos a ponernos de pie, estimadas autoridades, para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional en esta noche majestuosa, en esa noche especial en que concita la atención de cientos de artistas aquí, esperando los resultados de este séptimo concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado, Cajamarca 2017, en homenaje a uno de los artistas destacadísimos de nuestra región, Juan del Carmen Villanueva Rodríguez, más conocido como Bagate. Señoras y señores, himno nacional del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Viva el Perú! Tomen haciendo por favor Cajamarca, tierra de artistas. En Cajamarca surge la necesidad de continuar el legado de muchos artistas como José Sabogal, como Camilo Blas, como Andrés Ceballos y tantos otros pintores de nuestra región que son referente, que son paradigma para la juventud, para los nuevos pintores de la patria. Señoras y señores, vamos a empezar la ceremonia con las palabras de bienvenida a cargo de la directora de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca, señorita Fiorella Rodríguez Espinosa, coordinadora general del concurso. La recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches con todos y con todas, amigos, sobre todo participantes que han venido de tan lejos, delegaciones de todo el país. Muchísimas gracias por la gran acogida de este año. Más de 600 participantes inscritos en las cuatro categorías que hemos tenido en este concurso internacional de pintura que este año en su séptima versión rinde homenaje al maestro Bagate. agradecer también al gran jurado que ha tenido un gran trabajo tanto para la categoría de foto como para la categoría de pintura. Ya van a conocer en un momento los resultados y sobre todo agradecer al gobierno regional que en su voluntad de seguir impulsando actividades que realmente tengan un gran impacto a nivel nacional es que podemos decir que el día de hoy el concurso internacional de pintura es el evento más importante de pintura de categoría rápida. Así que realmente para nosotros es un gran, gran elogio tener la presencia de todos ustedes y justamente eso es lo que nos da el refuerzo de seguir caminando, de seguir avanzando en este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Palabras de la Directora de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca, señorita Fiorella Rodríguez Espinosa. A continuación vamos a escuchar las palabras del representante de la Asociación de Artistas Integrados de Cajamarca, uno de los iniciadores de este concurso, nos referimos al artista William Goicochea Medina con nosotros esta noche. señor presidente, buenas noches, flamante jurado de fotografía y pintura. Bienvenidos a Cajamarca, gracias por esa gran labor que ustedes han hecho para elegir las mejores obras de nuestros artistas que se han evocado a Cajamarca de todos los departamentos del Perú. Estimados amigos artistas, colegas, maestros, quiero felicitar de veras por ese grande trabajo y esfuerzo que ustedes hacen para llegar a Cajamarca. A pesar de todas las adversidades, a veces del tiempo de todos ustedes tan presente y el concurso es un éxito gracias a ustedes. Gracias al aporte del gobierno regional gracias al trabajo de la Escuela Superior de Arte Mario Orteaga Alvarado de Cajamarca, a la colaboración de las Escuelas de Bellas Artes de Trujillo, a la Facultad de Arte de la Universidad Pedro Luis Gallo de Lambayeque, a la Escuela de Arte Ignacio Merino de Piura y a todas las instituciones que se han sumado a este concurso por séptimo año y volvemos realmente a tomar un lugar especial en este concurso de pintura. Son un promedio de 600 artistas, 600 obras que se han calificado. Esta noche espero que el mejor sea el premiado. Muchas gracias y el próximo año esperamos reencontrarnos nuevamente con estas ganas y con estos deseos de seguir trabajando por el arte, de seguir haciendo muchas cosas hermosas y bonitas en nuestros sentimientos y expresiones que nacen de lo más profundo de nuestra alma. Gracias. Gracias William Goicochea Medina de la Asociación de Artistas Integrados de Cajamarca. A continuación tendremos la voz de la Escuela de Arte Mario Urtiaga Alvarado de Cajamarca, una gran institución que viene formando a los nuevos artistas, a los nuevos referentes del arte en general. Con nosotros Daniel Cotrina Robe. Bien, buenas noches estimados amigos miembros de la Mesa de Honor. Buenas noches a todos los artistas. Yo sé que es un momento lluvioso así que no me voy a extender. Solamente agradecerles al nombre de la Escuela de Arte que por séptimo año está apoyando este trabajo pionero que se empezó con el gobierno regional y con la asociación de artistas. Esperemos pues que lo que viene como resultados de hecho sea consecuencia del trabajo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso fuerte para la Escuela de Arte Mario Urtiaga Alvarado de Cajamarca. Señoras y señores, y este concurso no sería posible sino gracias a la voluntad política del gobierno regional de Cajamarca que por séptimo año consecutivo viene destinando no solo recursos sino todo un esfuerzo conjunto de identificación con el arte y la cultura. Con nosotros el señor Porfirio Medina Vázquez gobernador de la región Cajamarca. Señor consejero regional distinguido hermano alcalde de la Municipalidad de Jesús distinguidísimo jurado que nos acompaña el día de hoy muchísimas gracias por su benevolencia acompañarnos en este gran evento. Distinguidas autoridades del arte representantes de Cajamarca expresarles nuestro reconocimiento grande representante del Ministerio de Cultura hermanas y hermanos expresarles nuestro agradecimiento nuestro reconocimiento a todos. Bueno la naturaleza tuvo un comportamiento muy propio probablemente hubiésemos iniciado más temprano nos ha retrasado un poco y muchos de nuestros hermanos probablemente quisieron estar acá pero estas circunstancias a lo mejor los pudo ahuyentar pero estoy seguro de que comparten plenamente un evento tan agradable tan valloso como el que hemos desarrollado en estos días esta es la séptima versión del concurso de pintura en Cajamarca y a nivel nacional hemos avanzado se ha superado dificultades cada vez y estamos seguros que la próxima versión será mucho mejor de la que ahora hemos tenido como la séptima es mucho mejor a la sexta y así sucesivamente bueno no me queda más que agradecer una vez más muchísimas gracias a todos los artistas que han venido de los diferentes lugares del país y a aquellos que nos han visitado inclusive fuera de las fronteras de nuestro país una vez más Cajamarca les expresa profundamente su agradecimiento por participar por estar aquí con nosotros durante estos días de esta gran actividad he visto como con estilos colores formas diferentes han pintado cada astilla creo no de la región pero por lo menos acá del centro histórico de la ciudad de la campiña la verdad me ha llenado de mucha alegría de mucho orgullo y los cajamarquinos así nos sentimos muy orgullosos en estos en lo que ha sido este fin de semana muchísimas gracias Dios los bendiga a todos muchas gracias han sido las palabras del señor gobernador de la región Cajamarca señor Hilario Porfirio Medina Vázquez y con el sonido de clarín con el sonido de el clarín el instrumento característico de nuestra región procederemos a continuación a la entrega de presentes a los integrantes del jurado calificador tanto de fotografía como de pintura señoras y señores un fuerte aplauso para nuestro jurado calificador de fotografía para el jurado calificador de pintura con toda su experiencia con toda su valía y su arte están aquí en Cajamarca los aplausos también para los clarineros de Cajamarca orgullo Cajamarquino proyectando nuestra historia hacia el mundo en esa oportunidad pedimos al señor gobernador por favor pónganse de pie señor gobernador un pasito adelante y vamos a llamar al señor François Canin de Francia un fuerte aplauso para él el señor gobernador hará entrega de un presente a un destacado a un destacado fotógrafo a un maestro de la fotografía quien siguiendo el principio de libertad intelectual de los años 70 su educación se ha nutrido siempre de experiencias alternativas de aprendizaje significativo más allá de las aulas con nosotros François Canacón Cajamarca con el Perú presente proceda por favor señor gobernador a hacer entrega de este distintivo de nuestra región los aplausos ese es el cariño de Cajamarca esa es la expresión y esa es la emoción nuestra para con nuestros visitantes siga acompañándonos por favor señor gobernador e invitamos a continuación a Marina García Burgos integrante también del jurado de fotografía un fuerte aplauso por favor para Marina García Burgos fuerte los aplausos señoras y señores gracias gracias Marina y es que los días despejados el cielo decora la cordillera con una manta platina de nubes colocada sutilmente sobre el infinito azul cobalto de nuestra región llamamos a Paul Vallejos Coral maestro de la fotografía también presente aquí en nuestra región nuestro reconocimiento como debe ser vestimentas características de nuestra región con los aplausos del respetable que nos acompaña aquí en la plaza de armas de nuestra histórica Cajamarca a continuación pasamos a hacer entrega de presentes a los integrantes del jurado calificador de pintura en primera instancia llamamos a nuestra hermana vinida desde la república del ecuador Larisa Marangoni Bertini hacemos la invitación al alcalde distrital de Jesús por favor acompáñenos ingeniero César Plasencia le va a hacer entrega de un plato muy exquisito característico de nuestra región el Cuy cuanta alegría cuanta emoción sentimos los cajamarquinos porque estamos orgullosos de Ceballos de Camilo Blas de José Sabogal de Bagate de todos los artistas referentes de nuestra región para el mundo lo propio hacemos con Arnoldo Luis Carvajal Eterrier de Chile gracias por su presencia estamos seguros que toda la experiencia volcada en estos dos días de arduo trabajo ha dado como resultado que ganen los mejores de igual manera el alcalde de Jesús hará entrega de un presente también para Arnoldo Carvajal Eterrier jurado calificador de Chile presente en nuestro país un fuerte aplauso un fuerte aplauso por favor y ahora tenemos el orgullo de presentar a un paisano nuestro peruano orgullosísimos de tenerlo aquí señor Alberto Quintanilla del Mar un honor un honor tenerlo aquí por favor póngase de pie y fuerte los aplausos es que los cajamarquinos somos una raza forjada espiritualmente por el arte y mantenemos artes milenarias enseñadas por un Dios la divinidad principal de los cajamarcas fue el catequil señor Rita Iris por favor ayúdenos el señor gobernador Hilario Porfirio Medina Vázquez hará entrega de varios presentes entre ellos Iris por favor si nos apoya para evitar las cámaras el gobernador de Cajamarca está siendo presente en este momento la representación de la divinidad principal de los cajamarcas el catequil Dios del rayo según los religiosos agustinos Apu Catequil era el ídolo más temido y honrado que había en todo el Perú adorado y reverenciado de Quito hasta Cusco un reconocimiento especial señor Quintanilla gracias por estar aquí en Cajamarca también el alcalde de Jesús tiene un presente por favor para la foto correspondiente muchas gracias gracias un aplauso fuerte para los integrantes del jurado calificador gracias señor Porfirio Medina muchas gracias señoras y señores nuevamente con el sonido característico de los clarines damos paso ya a la premiación de los ganadores del concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado Cajamarca 2017 este año un reconocimiento un homenaje especial a Juan del Carmen Villanueva Rodríguez Bagate un artista con mucha trayectoria un referente un paradigma para la juventud para los nuevos pintores de Cajamarca y el país él nos ha enseñado el camino con más de 1500 obras que están distribuidas en todas las partes del mundo un fuerte aplauso para Bagate y para la familia de Bagate que nos ha acompañado todo este tiempo en este homenaje especial y reconocimiento al arte de nuestra región señoras y señores premiación del primer concurso de fotografía un componente que se ha adherido al concurso de pintura en este primer año por decisión unánime del jurado queda desierta la calificación a la segunda misión honrosa del primer concurso de fotografía en ese sentido vamos a anunciar la primera mención honrosa que consiste en un diploma señoras y señores la primera mención honrosa consiste en el imaginario de una madre y las aves los conejos y gatos tejidos en sus vestimentas que custodian y refuerzan el lazo amical para con sus hijos y familiares su habilidad con los hilos y palitos para tejer se volvieron herramientas de lucha una pelea para contradecir lo temporal y efímero de la vida cada hebra transformada en nudos esconden las angustias y vacío de su vientre atar formas en la memoria de una foto es su consuelo y acto de fe ella es mi madre su mirada casada sigue tejiendo mi camino y yo su vientre el aplauso para Wilder Manuel Limay Sil invitamos por favor a Wilder Manuel Limay Sil para que suba al estrado oficial a fin de poder recibir la primera mención honrosa me indica que no está no está será entregado el diploma por los canales correspondientes y en su debido momento tercer puesto mil nuevos soles y diploma tercer puesto en el primer concurso de fotografía la fotografía reseña el mes de septiembre de todos los años en que las calles de San Miguel de Cajamarca honor a su patrono Arcángel San Miguel el pueblo sale y se reencuentra con sus seres queridos familiares y amigos celebra comparte y recuerda las vivencias del pasado sin dejar de pensar en el futuro llamamos a Fidel Justiniano Carrillo Carrillo invitamos por favor para que suba al estrado oficial Fidel Justiniano Carrillo Carrillo es de la ciudad de los reyes Lima donde está la gente de Lima que levante la mano ahí está Lima gracias por su presencia en Cajamarca correcto segundo puesto la fotografía reseña lo que se conoce en nuestra Cajamarca la ruta del café y es que Cajamarca eleva su producción de café y se ubica en segundo lugar del país según varios diarios diarios de nuestro país las provincias de Jaén y San Ignacio son el epicentro de una nueva ruta turística que incluye la zona de producción del emblemático y aromático café cajamarquino la producción no sólo satisface la demanda nacional sino que se exporta a varios países de la región incluyendo Colombia donde se da el lujo de competir con el célebre café local las 58 mil hectáreas de cultivos de café de ambas provincias cajamarquinas rinden aproximadamente un millón doscientos setenta y cinco mil quintales lo cual las ubica estas provincias dentro de los principales productores de nuestro país señoras y señores hacemos la cordial invitación para que suba al escenario Ana María Castañeda Cano de la ciudad de Lima también nos indican que tampoco está presente serán entregados los premios por los canales correspondientes primer puesto Porcón es una comunidad que a lo largo de su historia ha sido explotada los campesinos han sabido establecerse desde la época del adoctrinamiento español al catolicismo la gente del Ande aplica la perspectiva religiosa para dar sentido a la vida en este escenario se desarrolla la fiesta de Cristo Ramos mediante esta serie se tomó como excusa la fiesta para hacer una exploración y hablar sobre la vida y la relación del hombre con Dios y la proyección del ser humano a través del culto al encuentro con lo que anhela el ser humano invitamos al ganador del primer puesto primer concurso de fotografía Jorge Gabriel Tejada Salazar un fuerte aplauso por favor si estuviera presente Jorge Gabriel Tejada lo invitamos a subir al escenario en esta noche especial invitamos una vez más a Jorge Gabriel Tejada Salazar me comunican que no está presente en este marco voy a pedir que le brindemos fuertes aplausos a los ganadores del primer concurso de fotografía en el marco de la séptima edición del concurso de pintura Mario Urteaga Alvarado Cajamarca 2017 señoras y señores siempre con los sonidos del clarín vamos a pasar a la entrega de los premios de la modalidad paisaje nocturno desarrollado el día viernes en nuestra ciudad menciones honrosas segunda mención honrosa ganador Farfán Porto Carrero Roger un fuerte aplauso por favor para Roger Farfán Porto Carrero lo invitamos a que nos acompañe vamos a ver señorita Magali por favor si puede mostrar la pintura un aplauso fuerte para Roger Farfán Porto Carrero corra por favor corra corra para ganar tiempo invitamos al señor William Goicochea un fuerte aplauso para Farfán Porto Carrero Roger poco al centro por favor poco al centro al centro señor Roger un aplauso para Roger que nos visita desde el Cusco señor William Goicochea proceda segunda mención honrosa es un diploma es un diploma es un diploma un aplauso fuerte por favor para Roger Farfán Porto Carrero invitamos a la señora Lorena Romero Urtiaga de H&M no se vaya por favor invitamos a H&M Almacenes y Faber Castell la señora Lorena Romero Urtiaga hace entrega del presente un fuerte aplauso para el Cusco muchas gracias gracias Roger Farfán Porto Carrero continuamos señoras y señores y en esta oportunidad vamos a anunciar al ganador de la primera mención honrosa invitamos a que suba al escenario Marco Antonio Delgado Izquierdo de Cajamarca Marco Antonio Delgado Izquierdo sírvase a acompañarnos por favor con los aplausos de todos los presentes señor Daniel Cotrina Rue sírvase por favor hacer entrega del diploma al centro del estrado por favor al centro del estrado nuestra felicitación Marco Antonio nuestro reconocimiento por la creatividad siguiendo los pasos de Bagate siguiendo la ruta de tantos artistas de nuestra región los aplausos y el agradecimiento a Marco Antonio Delgado Izquierdo H y M Almacenes y Faber Castell también tiene una entrega para esta noche Lorena Romero muchas gracias señoras y señores continuamos con la entrega de los premios en esta oportunidad tercer lugar mil nuevos soles y diploma he llamado para el ganador Arcos Sota Saúl invitamos invitamos a Nora Ugaz Montenegro directora de la facultad de arte de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo gracias por su presencia de verdad que enorgullece a los cajamarquinos Magali Gamonal está mostrando al respetable público el tercer lugar pase al centro por favor Nora y la invitación a Arcos Sota Saúl desde el Cusco nuestro reconocimiento a los hermanos del Cusco en la persona de Saúl Arcos Sota Nora Ugaz Montenegro directora de la facultad de arte de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque hace entrega del diploma y de mil nuevos soles muchas gracias y le invitamos para que el próximo año vuelva a nuestra cajamarca que lo recibe con los brazos abiertos los aplausos para Saúl Arcos muchas gracias a continuación segundo lugar modalidad paisaje nocturno ganador izquierdo Atalaya Edinson Iván los aplausos fuertes para él invitamos a la arquitecta Carla Díaz directora de la dirección desconcentrada de cultura Cajamarca invitamos a Fiorella Rodríguez directora de comercio exterior y turismo para hacer entrega del presente que va hasta la tierra bella de Celendín izquierdo Atalaya Edison Iván dos mil nuevos soles y diploma que viva Celendín que gusto nos da que año tras año compañeros paisanos nuestros vayan ganando también premios eso significa que el nivel de la competencia en Cajamarca se eleva es un alumno de la escuela de arte Mario Urtiaga Alvarado de Cajamarca de manera que doble triunfo doble alegría felicitaciones y muchas gracias continuamos señoras y señores en esta oportunidad vamos a anunciar el primer puesto en la modalidad de paisaje nocturno tres mil nuevos soles y diploma le corresponde a Ramírez Calizaya Carlos Edgardo tres mil nuevos soles y diploma la invitación para que el señor gobernador de la región Cajamarca Porfirio Medina Vásquez haga la entrega del presente desde el sur de nuestro país Orgullo Peruano desde Tacna los aplausos para Tacna Ramírez Calizaya Carlos Edgardo primer lugar modalidad paisaje nocturno señor gobernador sírvase por favor hacer entrega del diploma y los tres mil nuevos soles gracias al gobierno regional de Cajamarca ejecutando la política pública en torno a la promoción de la cultura el arte la belleza el sentimiento de nuestro Cajamarca de nuestros paisajes de nuestro patrimonio histórico y cultural felicitaciones a Ramírez Calizaya Carlos Edgardo muchas gracias y le invitamos a continuar participando en los próximos concursos a continuación gracias mención especial por la participación en el séptimo concurso internacional de pintura concedida por el jurado calificador al centro penitenciario Cajamarca INPE el premiado es Zabala Lara Manuel Alexander invitamos al jefe del penal del Instituto Nacional Penitenciario INPE Cajamarca Hugo Blas Leiva para recibir el presente muchas gracias por favor si eras presentar porque es así como se democratiza el arte rompiendo fronteras porque los seres humanos ya le decían por más que puedan estar privados de su libertad no están privados de esa posibilidad de decir muchas cosas a través del arte porque gracias al arte siempre vamos a ser libres va a ser la entrega Larisa Marangoni Bertini por favor muchas gracias le invitamos por favor para el registro fotográfico correspondiente y un premio gracias a Faber Castel y H&M almacenes la entrega la hace Larisa Marangoni Bertini un aplauso para Zabala Lara Manuel Alexander del Instituto Nacional Penitenciario INPE Cajamarca gracias a Hugo Blas Leiva también por estar presente aquí muchas gracias señoras y señores y continuamos escuchando los acordes de los clarines el sonido del clarín cajamarquino porque pasamos ya a la siguiente modalidad siguiente modalidad en el marco del concurso de pintura Mario Urteaga Alvarado Cajamarca 2017 modalidad paisaje realista segunda mención honrosa 500 nuevos soles para David Guamán Tito los aplausos para David Guamán y le invitamos para que suba al escenario a fin de poder recibir su premio el jurado calificador y todos los presentes están observando esta extraordinaria pintura invitamos a Iván Mena Alberca gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional para hacer entrega del presente Aguamán Tito David señoras y señores tenemos el honor de recibir a un cusqueño de corazón David Guamán Tito Hace entrega de los 500 nuevos soles el gerente regional de desarrollo económico Iván Mena Alberca los aplausos reiterados para Cusco en la persona de Guamán Tito David no se vaya por favor no se vaya David porque H&M Almacenes y Faber Castell tiene también una entrega para usted acérquese Sofía un poquito más para la foto eso muchas gracias 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 Cusco primera mención honrosa izquierdo Fuentes Edwin llamamos al ganador de la primera mención honrosa 500 nuevos soles izquierdo Fuentes Edwin por favor Edwin fuerte aplauso para Edwin invitamos a César Plasencia Fernández alcalde de Jesús borra por favor dele pase por favor dele pase vamos a ganar tiempo gracias desde Selendín desde Selendín Edwin izquierdo Fuentes llamamos también a Lorena Romero de H&M Almacenes y Faber Castell para hacer entrega también de un presente Faber Castell por favor ingrese Sofía 500 nuevos soles pase al centro por favor Edwin pase al centro el alcalde de Jesús hará entrega del presente en esta oportunidad los aplausos para Selendín el presente de la municipalidad distrital de Jesús correcto gracias Forela ese cuadro ha sido pintado en el distrito de Jesús este año ha formado parte también de una de las sedes del concurso y nos da mucha alegría porque continuamos descentralizando el arte y la pintura en nuestra región continuamos señoras y señores quinto lugar mil nuevos soles llamamos a Ríos Canales Carol Pavel la invitación para que nos acompañe Carol Pavel y por supuesto la invitación al señor Arnoldo Luis Carvajal Eterier para hacer entrega del premio mil nuevos soles por favor Ríos Canales recibimos a Ríos Canales Carol Pavel desde Ayacucho la emoción nos embarga por concitar a tantos hermanos nuestros de todas las regiones de la patria Arnoldo Carvajal la Eterier hará entrega del presente mil nuevos soles premio al quinto puesto en la persona de Ríos Canales Carol Pavel los aplausos fuertes por favor muchas gracias cuarto lugar dos mil nuevos soles Meléndez Meléndez Saherman los aplausos para él y si está por favor le invitamos Germán Sherman acompáñanos por favor dos mil nuevos soles cuarto puesto modalidad paisaje realista desde Lima invitamos a Larisa Marangoni Bertini para que haga entrega del presente por favor Larisa muchas gracias desde Lima Meléndez Meléndez Sherman gracias Lima de esta manera estamos llevando a cabo la ceremonia de premiación del concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado Cajamarca dos mil diecisiete gracias al gobierno regional de Cajamarca la escuela de arte Mario Urtiaga Alvarado y la asociación de artistas integrados de Cajamarca los aplausos reiterados para Sherman de Lima muchas gracias tercer puesto invitamos a a Sabache Fernández Fernández Rómulo Rómulo a Sabache Fernández desde Trujillo Moche invitamos al alcalde distrital de Jesús Ingeniero César César Plasencia Fernández para que haga entrega del tercer puesto están exquisitos los cuyes gracias a la municipalidad distrital de Jesús los aplausos para Rómulo a Sabache desde Moche la libertad el alcalde de Jesús hará entrega del presente que ricos cuyes gracias alcalde también ha pintado en Jesús continuamos descentralizando el arte y la pintura porque es la expresión más sublime del sentimiento del ser humano gracias Trujillo gracias Rómulo y le invitamos para que el próximo año vuelva a Cajamarca muchas gracias señoras y señores continuamos hemos pasado de mil soles dos mil soles cuatro mil soles que acaba de llevarse Rómulo además de sus cuatro cuyes pasamos a los seis mil soles que se hace creador el segundo puesto Ebner Wilder Morales Espinosa la invitamos por ahora que nos acompañe aquí en el estrado oficial Ebner Wilder Morales Espinosa está haciendo la presentación del cuadro ante el jurado calificador las autoridades y funcionarios del gobierno regional y otras instituciones y ahora se hace la presentación ante la prensa y el público en general ok muchas gracias llamamos al señor Porfirio Medina gobernador de la región Cajamarca para hacer entrega del presente el premio a Morales Espinosa Ebner Wilder Wilder desde Guaraz el saludo y el reconocimiento a la gente de la región Ancash desde Guaraz seis mil nuevos soles segundo lugar modalidad paisaje realista Morales Espinosa Ebner Wilder el gobernador de la región Cajamarca se entrega del premio seis mil soles muchas gracias y ahora sí vamos a proceder a la entrega del primer lugar primer puesto paisaje realista en esta oportunidad el ganador es Marco Antonio delegado izquierdo es Cajamarquino Cajamarquino de la escuela de arte Mario Urtiaga Alvarado primer lugar diez mil nuevos soles maestro Alberto Quintanilla del mar por favor sírvase entregar los aplausos para Cajamarca que se escuchen todo el Perú más fuerte que viva Cajamarca que alegría y es que poco a poco se está imponiendo el arte el talento la creatividad de los cajamarquinos siete años y tenemos el honor de ver crecer a nuestros hermanos cajamarquinos señor Quintanilla proceda por favor a hacer entrega del presente mientras que hay un premio especial un caballete por parte de H&M Almacenes y Faber Castell en la persona de Lorena Romero acérquese por favor haga entrega Marco Antonio reciba el premio de H&M Almacenes y Faber Castell siempre apoyándonos muchas gracias 100% Cajamarquinos muchas gracias Clarines 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 que viva Cajamarca pasamos a la modalidad paisaje contemporáneo agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes que a pesar de la llovizna están aquí porque saben la importancia del arte segunda mención honrosa modalidad paisaje contemporáneo Villanueva Campos su Humberto patrocinio 500 nuevos soles si está corra por favor gracias desde Tocache Hugo Blas Leiva hará entrega de los 500 nuevos soles y Lorena Romero hará entrega de un premio en nombre de H&M Almacenes y Faber Castell 500 soles y un premio de H&M Almacenes los aplausos los aplausos fuertes para su Hiberto Villanueva Campos desde Tocache el arte no tiene fronteras costa sierra y selva presente en Cajamarca primera mención honrosa 500 soles un cajamarquino muy conocido y muy talentoso Víctor Amado Portal Villena señor Porfirio Medina gobernador de la región Cajamarca haga entrega por favor de los 500 nuevos soles a un hermano nuestro a un paisano nuestro Víctor Amado Portal Villena los aplausos hay premio también de Faber Castell si pase por favor recibimos ya a Víctor Amado Portal gracias a los diversos medios de comunicación que están cubriendo este evento y el gobierno regional a través de sus canales oficiales está llevando hasta sus hogares una transmisión en directo a través de sus canales en Facebook y otros espacios el aplauso para Víctor Amado una vez más modalidad paisaje contemporáneo que los cambios que se construyen paso a paso ladrillo a ladrillo en nuestra región se sientan también en el arte y la cultura como esencia creadora de los seres humanos gracias gracias Víctor Amado quinto puesto mil nuevos soles saldaña brito edwin jack fuertes aplausos por favor y la invitación para que suba al escenario saldaña 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 brito edwin jack está está el artista parece que no si está o no está correcto hacemos la presentación de la obra y el premio será entregado en su debido momento quinto puesto para saldaña brito edwin jack un aplauso reiterado por favor cuarto puesto dos mil nuevos soles reyes leca pol está o no está le invitamos por favor a subir al escenario reyes leca e invitamos también a larisa marangoni bertini para hacer entrega de el premio cuarto puesto dos mil nuevos soles presente la obra por favor al jurado todos los presentes a los integrantes del estrado oficial desde la capital de la primavera trujillo pol reyes leca correcto creo que aprovechamos en anunciar hay un anuncio importante se acuerdan de nicolás lópez aroni o no él está enviando un mensaje desde europa él fue ganador en casi todas las versiones del concurso las versiones anteriores del concurso juan caíno está en europa pintando y envía un saludo a todos los cajamarquinos a ver tiene el mensaje fiorela por favor proceda buenas tengo el saludo de nicolás lópez que ustedes seguramente muchos de los que hayan participado en casi todas las versiones lo conocen él nos escribió ahora en la tarde al equipo al comité de organizador porque ha seguido desde europa todo el concurso a través de las redes sociales y él quiere mandar un mensaje y lo voy a leer en este momento para felicitarlos una vez más amigos gestores de uno de los eventos más importantes por qué no decirlo el más importante evento colectivo de arte en el país donde se transforma el proceder de adjuntar obras y semanas después publicarlas de lo sucedido que es a través de la descentralización del arte y donde se trabaja de manera colectiva entre el gobierno regional local dirección de turismo escuelas de arte gestores culturales artistas y población en general es cuando se obtienen mejores gratitudes y beneficio para una nación en crecimiento cultural que mucho nos hace falta felicidades una vez más por el brillante desempeño de esta versión del concurso que lo vengo siguiendo paso a paso desde Alemania con las entrevistas realizadas por algunos medios y las fotografías un fuerte abrazo a todos y estoy seguro que será significativo para todos los pintores en especial a los más jóvenes porque esos talentos y su aporte para cada uno en su desarrollo y crecimiento del mismo modo que significó para mí gracias Cajamarca por esta oportunidad brindada en sus momentos que me tocó estar en este podio los llevo siempre presente en mi camino desde Alemania esperando la transmisión en vivo de todos los resultados éxitos a todos saludos a Nicolás López que nos está viendo seguramente desde Alemania gracias a la maravilla de la tecnología las redes sociales en transmisión en directo del gobierno regional a través de sus canales oficiales señoras y señores tercer puesto paisaje contemporáneo cano cano erazo nuria andrea los aplausos fuertes para nuria andrea cano erazo tercer puesto cuatro mil nuevos soles invitamos por favor a que suba al escenario la invitamos a que sube al escenario hará entrega del premio arnaldo carvajal leterier nuestro hermano de chile está nuria si ahí viene ahí viene el aplauso el aplauso cuatro mil nuevos soles pues estamos convencidos que aquí los artistas vienen para pintar adelante el aplauso por favor fuerte muchos de ellos no por el premio sino por porque el corazón los mueve los motiva porque saben que esa es la forma de reencontrarse con el patrimonio histórico de nuestra Cajamarca y proyectarla hacia todo el país y Latinoamérica efectivamente hay que resaltar la obtención del tercer puesto merecidísimo en este caso una mujer Cano Verazo Nuria Andrea ¿dónde están las mujeres? más fuerte a ver ¿dónde están las mujeres? eso haga entrega por favor del premio felicitaciones Nuria ahí está su hinchada muchas gracias muchas gracias y la invitamos para que el próximo año vuelva aquí a nuestra región segundo puesto Tongombol Marca Alexander Cajamarquino seis mil nuevos soles Escuela de Arte Mario Urtiaga Alvarado esos son tus hijos ellos son tus frutos Alexander Tongombol en otros años ya había ganado también premios pero en esta oportunidad obtiene el segundo puesto ¿dónde está? Alexander Tongombol que viva Cajamarca hace entrega del presente el maestro Alberto Quintanilla felicitaciones gracias porque poco a poco se siente los resultados porque las políticas públicas se concretan paso a paso y se siente en el corazón de la gente y la creatividad cada vez es más interesante que nos hace vibrar de emoción a los cajamarquinos y peruanos Alexander Tongombol Malka maestro Quintanilla felicitaciones Escuela de Arte Mario Urtiaga Alvarado Correcto Gracias Amparito nuestro agradecimiento a Serenazgo muchas gracias a nuestros amigos de Serenazgo constantemente nos han estado apoyando disculpa que soy un poco olvidadizo pero me han hecho recordar por aquí gracias un aplauso para la gente de Serenazgo por favor fuerte 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 felicitaciones Alexander Bomberos Correcto un saludo y un agradecimiento al cuerpo de bomberos voluntarios también un aplauso para ellos Correcto terminamos aquí la modalidad del paisaje contemporáneo Si con el primer puesto culminamos por supuesto Calla Flores Mónica Beatriz la invitamos a que suba al estrado oficial la invitamos a que suba al estrado oficial Mónica Beatriz Calla Flores una dama primer puesto invitamos al señor gobernador Porfirio Medina muy contenta ella muy emocionada como tiene que ser y un premio especial además de los 10 mil soles gracias a H&M Almacenes y Faber Castell en la persona de Lorena Romero felicidades Mónica Beatriz Calla Flores Gracias a la clínica móvil de la municipalidad provincial de Cajamarca los aplausos los aplausos fuertes los aplausos para Mónica Beatriz por favor Arequipa Ciudad Blanca fuerte las palmas para Arequipa que se sienta en el Misti gracias Arequipa Arequipa siempre se ha llevado premios y esta no tenía que ser la excepción primer puesto felicitaciones y muchas gracias muchas gracias un aplauso fuerte por favor para todos los ganadores y ganadoras ¿quiere decir unas palabras? a ver un pasito adelante si alguien le ayuda con con los premios a ver un aplauso para Mónica Beatriz ¿cómo estás? buenas noches me siento muy bien muchas gracias para mi bella Cajamarca que siempre nos ha recibido con mucho amor y el calor humano este premio va para todo todos los amigos o compañeros artistas como también a todo el sector de educación a la niñez que son la parte más olvidada de nuestro país y pienso que esta experiencia de estar cerca a lo que es el sector de educación que es el futuro y la esperanza de nuestro país por el desarrollo y yo pienso que gracias a a región Cajamarca a los organizadores ha podido hacer realidad este pensamiento esta imaginación de que la parte más olvidada es este sector de educación y también va para todo lo que es la parte ecológica de poder salvaguardar lo que nos queda nuestra riqueza nuestra naturaleza muchas gracias Cajamarca gracias gracias que viva Arequipa que viva Cajamarca que viva el Perú que viva Latinoamérica señoras y señores ya para culminar ya para culminar vamos a escuchar las palabras de los integrantes del jurado calificador de pintura un fuerte aplauso para nuestra hermana del Ecuador Larisa Marangoni Bertini presente en Cajamarca fuerte los aplausos Cajamarca bueno saludos a todos yo solamente quiero decirles que todos los pintores fueron maravillosos no quiero comparar con el Ecuador pero Perú es mucho mejor la calidad que tienen ustedes no la tiene el Ecuador hay salones de julio hay salones y yo he sido jurado y jamás en mi vida he visto la calidad que tienen ustedes como artistas no hay comparación la calidad no solamente de paisajismo sino la parte analítica yo de corazón como ecuatoriana desafortunadamente les digo que ustedes son superiores son superiores en todo sentido no piensen porque no han ganado que no han ganado porque si han ganado han ganado esa experiencia y esa necesidad para crear y ser mucho más y hacer mucho más de lo que ustedes han hecho para nosotros como jurado ha sido extremadamente difícil escoger pero tuvimos que escoger porque si no tendríamos que escoger hubiéramos escogido a todos ustedes son maravillosos están en nuestro corazón y Cajamarca es ese el lugar el laboratorio de pensamiento el laboratorio artístico de pocas ciudades que dan a la cultura una oportunidad así es que por favor no se sientan perdedores siéntanse ganadores porque lo son son mucho mejor de lo que ustedes piensan y dentro de nuestro corazón siempre estarán presentes muchas gracias muchas gracias gracias Ecuador gracias Larisa y no se muevan porque allá vienen los hermanos Sánchez y tenemos que terminar esta noche bailando con los hermanos Sánchez y luego de haber escuchado a nuestra hermana del Ecuador vamos hasta Chile presente con nosotros nuestro hermano Arnoldo Luis Carvajal Eterier fuerte los aplausos bueno estoy muy contento de estar acá y estar participando en este tremendo y genial evento y solamente tengo palabras para dar agradecimiento felicitar a todos los pintores realmente son fantásticos siempre lo he dicho tengo una admiración especial por la pintura de Perú así que muchas gracias a todos los organizadores al gobernador y a mis colegas pintores que son realmente maravillosos al jurado a todo el mundo muchas gracias aplausos para Chile y ahora sí las palabras de un maestro de un peruano aquí en el gobierno regional lo reconoce de manera especial un gran artista un gran maestro Alberto Quintanilla del Mar perdón perdón yo soy optimista siempre aunque llueva aunque llueva yo me digo aquí en este momento yo estoy lloviendo de emoción estoy emocionado porque estoy en mi tierra el Perú es mi país toda América es nuestro país yo soy ellos y ellos somos nosotros somos hermanos acaba de decir Alisa que no hay nada superior que la igualdad en el pensamiento digamos la pasión este pueblo nos da pasión amor siempre he dicho el hombre es lo que come el hombre es su paisaje y el paisaje este nos envuelve en todos sus aspectos Cajamarca históricamente es un pueblo que yo desde niño he admirado porque conocí cuando era muy joven a Sabogal he conocido a Camilo Blas como profesor en Bellas Artes ha sido un amigo con el cual contábamos chistes he conocido a muchos cajamarquinos inclusive he tenido un cuñado cajamarquino que ha muerto que era uno de los negrón de Jesús y entonces llego acá y veo que hay un entusiasmo grande que contagia a todo el Perú y digo tenemos que seguir luchando no solamente por Cajamarca cuando Cajamarca lucha por el Perú estamos construyendo una puerta abierta a la cultura grande que debemos recuperarla porque eso nos dará la puerta abierta para toda la tierra y en vez de recibir mensajes y en vez de recibir consejos tendremos que dar consejos al mundo entero porque somos un país fuerte y espero que construyamos de nuevo este país recuperando todo lo que nos han robado y todo lo que nos han quitado desgraciadamente yo les yo les pido que sigamos sigamos luchando por este país tendremos un fruto maravilloso no sabemos todavía pero sí estoy seguro que recuperaremos esa grandeza que hemos tenido siempre gracias por todo y bueno gracias maestro muchas gracias en los días despejados el cielo decora la cordillera decíamos con una manta platina de nubes colocada sutilmente sobre el infinito azul cobalto las nubes reflejan sombras que brindan frescura a los caminantes en un extenso valle paisajes formados por este cielo de contraste que por ejemplo los campos sembrados y por ejemplo los caminos cercados por pencas y cipreses se representan en el arte y la pintura la fauna y la flora es como si la naturaleza te invitara a recorrerla y perderte en el espectáculo que está dispuesta a regalarle a tus sentidos todo lo mejor un espectáculo digno de inspirar la mente de cualquiera que vive el arte que viva la cultura que viva Cajamarca tierra de artistas como decía Ciro Alegría que vive el Perú muchas gracias invitamos a nuestro gobernador al jurado calificador a las autoridades funcionarios de diversas instituciones muchas gracias un aplauso para ellos nos veremos el próximo año si Dios quiere en la octava edición del concurso de pintura abrazos saludos registro fotográfico cariños para todos el gobierno regional a través de la dirección regional de comercio exterior y turismo de IRCETUR en coordinación con la escuela de arte Mario Urtiaga y la asociación de artistas integrados de Cajamarca agradecen infinitamente a ProRegión la dirección regional de transportes y comunicaciones la dirección regional de agricultura dirección regional de salud dirección regional de trabajo y promoción del empleo municipalidad provincial de Cajamarca dirección desconcentrada de cultura Cajamarca municipalidad distrital de Jesús municipalidad distrital de Catilluc municipalidad provincial de Celendín gracias policía nacional Faber Castell 5 7 7 7 7 7 10